Claro, Nicaragua, en alianza con el Grupo Mántica, finalizan la segunda edición del torneo de tenis Copa Mántica, un evento que desarrolló espacios de entrenamiento, adrenalina y promoción del deporte nacional. Queremos ser o agradecer profundamente a nuestro patrocinador principal, Claro Empresas, quien ha sido el patrocinador clave para nosotros en el 2021 y este 2022. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo de Claro Empresas y esperamos contar con Claro Empresas el 2023. Nicaragua es un país especial, el único del mundo, como te decía, pero quiero darle otra vez las gracias a Claro, que fue el patrocinador muy importante. Te quiero decir sinceramente, mira, en este país muy pocas empresas se atreven a apoyar el deporte y por eso mi respeto para Claro. Muchas gracias a todas las empresas y especialmente a Claro, porque es una empresa que está siempre al tanto de todos los deportes. Yo he visto que en el fútbol lo apoyas mucho y ahorita en el tenis que se está involucrando más, está perfecto eso. La Copa Mántica 2022 contó con el apoyo de la empresa líder en telecomunicaciones, quien constantemente realiza actividades deportivas que promueven el talento nacional en diferentes disciplinas. En el evento participaron más de 100 jugadores en categoría A, B y C, divididas en grupos femeninos y masculinos. Los interesados en las actividades deportivas apoyados por Claro deberán estar pendientes de las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, o bien conocer a detalle las iniciativas por medio de la web www.claro.com.ni. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.